En la casa blanca, entendi mi fantasía Tu la guitarra, guitarra, cantar, 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 cantar En la casa blanca, tu me vas a llegar a la cama Con tus ojos negro, chiquita, y con tu mano enamorada En la molada como tu, en la molada como tu En la molada como tu, en la molada como tu Como tú, como tú, como tú, no hay nadie como tú Como tú, como tú, como tú, no hay nadie como tú